La Cueva Jato Yo soy Salvatore Cappadona Y sean bienvenidos a una nueva aventura Pero antes tengo que decirles que Nos continúa acompañando Rona de la Costa Rona de la Costa, ¿verdad? La Cueva Ato, ¿no? Estamos en la Cueva Ato De Jato ¿Has estado acá? No, no, no Con las fotos que vi ¡Wow! Están candelas Vamos a ver qué es lo que es Vamos a verlo Bueno, lo interesante de este parque Porque también es un parque nacional Es que hay una cueva Es la cueva más famosa de toda la isla Está a tan solo 3 minutos del aeropuerto Es súper cerca A un minuto en carro A 5 minutos caminando tal vez Del aeropuerto Quedan en la ruta del aeropuerto Acá, esto a mis espaldas acá Esta calle conecta directamente al aeropuerto Estamos, como les estoy diciendo A menos de 3 minutos del aeropuerto Eso es correcto Este... La entrada cuesta 9 dólares 9 dólares cuesta la entrada a este parque ¿Un dólar menos que en... ¿Un dólar menos que en... Que en... Que en Siete Boca? Siete Boca Sí, un dólar menos que en Siete Boca Es correcto Bueno, está activo... Con los datos ahí, Ronald Si es un dólar menos ¿Y si eres local? Si eres local Te dan un precio local de 10 florines 5.5 dólares Sí, 5.5 dólares 5.50 dólares Aquí están las entradas Dos entradas Ajá Y te dan la diferencia Porque cuando te dan la entrada La de turistas es verde Y la de locales es blanca Entonces eso es como que para Hacer referencia Ok, estos son locales ¿No? Viven aquí Lo cierto es que Sí La entrada son 9 dólares La adquieres justamente acá Tienes que esperar Porque no hacen tour No es que tú llegas A cualquier hora Y ajá, ok Llegué ahorita Y de una vez voy a entrar a la cueva No, tienes que esperar Porque son los tours Se producen cada una hora y media Así que estamos esperando Que se hagan los dos Para entrar al último tour De la tarde La isla de Corazón Está formada Por oraciones volcánicas Debajo del mar Así se formó la isla En el fondo del mar Y por moversiones en el fondo La isla está elevada Y durante el tiempo de hielo Bajó el nivel de mar Existen varias versiones Sobre el origen del nombre Curazao Se dice que cuando los portugueses Llegaron a la isla Vieron que sus marineros Que estaban enfermos Se curaron tras desembarcar Seguramente gracias a la cantidad De frutas que consumieron Por ello Bautizaron a la isla Como la isla de Curazao En portugués La isla de la curación En la visita a esta cueva Llamada Cueva Jato Te relatan la historia De los registros arqueológicos Que señalan A la tribu de Caquetíos Pertenecientes a la familia Arawak Como los primeros pobladores De la isla Se han encontrado restos De cerámica Del periodo cerámico En Knip Y San Juan Las fechas se sitúan Entre el 450 Y el 1500 Después de Cristo De la isla de Curazao Los objetivos fueron logrados. No, esto es épico, esto es épico. Yo creo que en el canal nunca habíamos estado en una atracción de esta forma. Y yo creo que es bonito, más que todo porque es nostálgico. A mí me da nostalgia esto, es una forma de conocer y despedirse de una isla interesante, con una historia súper interesante también. Las cuevas se encuentran al norte de la ciudad de Wallenstatt. Los primeros habitantes conocidos de las cuevas fueron los amerindios arahuacos. Hace unos 1500 años, en los días de la esclavitud, los esclavos fugitivos utilizaban las cuevas como lugares de escondite. Van a apagar las luces, Robert. Van a apagar las luces ahora. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a llamar, vamos a ver. Ahí se dice, ahí se nota. Es que se nota, se nota. ¿Tú crees? Sí, se apaga. Bueno, ya es que está oscuro, loco. Ya es que está súper oscuro. Bueno, podemos ver que es bastante oscuro acá adentro. Vamos usando un poquito de visión nocturna. Lo cierto es que esto, aparte de eso, te dan un guía y el guía te va explicando todo el camino, la historia de esta cueva. Desde los indios, desde los esclavos hasta los modernos, vas a ir repasando una historia cultural de la isla y de esta cueva, sobre todo, que tiene una historia más allá de lo que significa el país, sino llega hasta a significar lo que es la humanidad en sí, cómo nace la vida, cómo se genera esta isla. O sea, este es un sitio que yo recomiendo al 100 que tienen que visitar seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Verga, sabe a esos jarabes que me daba mi mamá cuando estaba enfermo de niño. ¡Gracias!